La mejor build de Cisne Negro Veremos la build de DPS de este nuevo personaje de viento Sin nada más que decir, comencemos El mejor cono de luz es Recuerdos reconstruidos Los reemplazos son Visión de presa Y antes que comience la misión del tutorial Artefactos Su conjunto principal es De 4 prisioneros aislados O reemplázalo con 2 prisioneros aislados Y 2 águilas del crepúsculo Su conjunto secundario es De 2 pangalácticas El torso debe tener acierto de efecto Las piernas velocidad La esfera daño de viento Y la cuerda de unión ataque Las stacks secundarias son Acierto de efecto, ataque, velocidad y efecto de ruptura Su prioridad de rastros es Talento, definitiva, habilidad y ataques básicos Y para finalizar Esto es sus mejores team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!